Música Soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto Aquí atrás está el escenario donde atentaron contra nuestro secretario de seguridad capital Técnicamente para el cártel Jalisco Nueva Generación su operación fue un fracaso Y esto porque su objetivo principal no murió Porque ese mismo día le detuvimos a 12 integrantes Y el domingo le detuvimos a otros 5 integrantes relacionados con el cerebro de la operación Entonces, no podemos tampoco soslayar que impactaron nuestra ciudad capital Nunca se habían atrevido a tanto Imagínense atentar contra el jefe policíaco más importante de México Con 80 mil elementos armados a su cargo Y en el centro de poder de nuestro país No, pues esto es un auténtico desafío para el Estado mexicano Es decir, para todos Ahora, ¿qué quieren los criminales? Está claro por qué la traen en contra de García Garfus Porque él, cuando estaba en la Policía Federal Capturó a Rubéncito Seguerales en Menchito Hizo operativos muy exitosos en Jalisco Y por supuesto, ya como secretario capitalino Pues ha impactado fuertemente las mafias locales Como la Unión, la Antiunión, el cártel de Tláhuac O sea, queda claro que Omar García Garfus es un gran secretario de seguridad No obstante, ahora tenemos ya dos cárteles narcoterroristas Que le han declarado abiertamente la guerra Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y mientras tanto, el presidente está apapachando al cártel de Sinaloa Dice que no vamos a pactar con ellos Y él fue el que liberó a Ovidio del cártel de Sinaloa Él fue el que saludó a la mamá del Chapo Esas cosas ya no se pueden Tenemos que reaccionar fuertemente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación Y si no lo hacemos, vamos a enviar un mensaje muy peligroso de impunidad Tenemos que cambiar la estrategia, nada de fucho y guácala Tenemos que, primero, despolitizar nuestra lucha contra el crimen Dos, reforzar nuestra inteligencia y nuestra fuerza Tres, tenemos que cerrar la frontera a las almas de alto poder Y cuatro, tenemos que proteger a nuestro presidente con protección profesional Porque está amenazado ¿O qué estamos esperando? Acá hay otro atentado Así son las cosas y así se las hemos contado En corto Si estás de acuerdo con este video Pues compártelo, compártelo Si no estás de acuerdo, pues cambia de estrategia O combátelo Nada más que no te quedes indiferente Y menos ahorita te quedes indiferente Aquí abajo cuéntamelo Todo ¡Suscríbete al canal!